Esto está manchado Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy vamos a ver 10 trucazos 10 pedazos de trucos para dibujar Básicamente estos son los 10 trucos que yo he elegido Como fundamentales a mi forma de ver el dibujo Y que creo que son necesarios Para aprender, para mejorar Y para llegar a dibujar de una manera Guay Profesional, no lo sé, llámalo como quieras Me pica la nariz Así que en el vídeo de hoy voy a contaros 10 trucos para dibujar mejor y por qué funcionan Truco número 1 Pensar antes de dibujar Antes de dibujar lo que sea tienes que pensar Por qué vas a dibujar, para qué vas a dibujar Y cómo vas a dibujar Que tenga sentido, que tenga coherencia todo eso Y a la hora de hacer una ilustración final, acabada Y que tenga sentido y coherencia entre sí Tendremos que elegir bien qué estilo vamos a utilizar Qué temática vamos a utilizar, qué tipo de encaje vamos a utilizar Y que todo esto funcione en conjunto Todas estas cosas son lo que van a hacer que nuestra imagen Nuestra ilustración tenga sentido, tenga coherencia Y que sea capaz de expresar lo que nosotros Vamos a querer que exprese Luego también iremos improvisando a medida que vaya avanzando la ilustración Y no vamos a tenerlo todo pensado en un principio Porque también sería muy aburrido Pero que tenga un poco de sentido lo que va sucediendo Y que luego lo que vayamos introduciendo A medida que va avanzando la ilustración También tenga sentido dentro de esa idea final que tenemos Por ejemplo, si quieres hacer una imagen Super kawaii, super... Ah, florecitas y tal No puedes elegir hacerla con un estilo Super oscuro, de tinta china Super dark, ahí... Super chungo Porque no tiene coherencia, no tiene sentido Punto número 2 Practicar con dibujos rápidos Vale, este es un problema que tiene mucha gente Que es que para practicar lo que hace es hacer ilustraciones terminadas Para practicar lo mejor de todo es hacer trabajos muy rápidos O sea, dibujos, bocetos de 3 minutos o así que te sirvan para practicar El tipo de línea, el tipo de encaje A lo mejor otros con mancha únicamente O a lo mejor otros que simplemente dibujes la estructura del cuerpo y demás Aprendes mucho más rápido haciendo 5 o 6 bocetos rápidos A línea o a sombra o a lo que sea Que haciendo un trabajo final acabado Que es una paliza, al final acabas desmoralizado, perdido Yo recomiendo practicar mucho con bocetos pequeños, bocetos cortitos, bocetos rápidos Y luego de vez en cuando hacer una ilustración terminada Donde apliques todos los conocimientos que has ido adquiriendo en esos pequeños bocetos Truco número 3 Hacer descansos En estas ilustraciones largas que hacemos Lo mejor de todo es hacer descansos cada X tiempo A lo mejor cada 30 minutos Coges, te levantas, te vas a dar una vueltecilla por casa O sales hasta la esquina a comprarte un Red Bull Y vuelves y miras el trabajo ya desde otra perspectiva, ¿vale? Porque estos descansos van a hacer que tu mente salga de esa ilustración Y cuando vuelvas la veas como algo nuevo, como algo fresco Porque la vista se acostumbra a ver tu ilustración Y entonces estás tan metido dentro que no eres capaz de ver lo que hay Con la mente mucho más fresca Vas a ver los fallos rápidamente Vas a ver qué es lo que realmente está fallando Porque cuando estabas tan metido no eras capaz de ver más allá de tu propia nariz Punto número 4 Mirar la imagen en espejo Esto, al igual que en el punto anterior de los descansos Al ver la imagen en espejo Vamos a producir el mismo efecto El ver la imagen como una imagen nueva Como una imagen fresca Y vas a ver los errores rápidamente En Photoshop puedes hacer un volteo de la imagen Y verla en invertido continuamente cada vez que quieras Y si estás trabajando en un lienzo o en un papel El papel lo puedes mirar a contraluz A través de la ventana o lo que sea O si no, en caso del lienzo que no puedes verla a contraluz O del papel también valdría Puedes coger un espejo y te pones el lienzo aquí Y miras a través del espejo Y entonces vas a ver la imagen invertida Vas a ver rápidamente los fallos que hay Y vas a poder corregirlos y seguir trabajando Desde una perspectiva mucho más fresca Porque es lo mismo, sales de la imagen 5.5, vale Yo creo que este es de los más importantes Que todo el mundo debería tener en cuenta Y que hay mucha gente que no tiene en cuenta Y es las referencias, vale Desde siempre toda la gente que ha pintado Que ha hecho escultura, que ha dibujado Que ha hecho de todo tema artístico Ha tenido referencias En cuanto a referentes artísticos anteriores Y en cuanto a referencias de imagen Si una persona iba a dibujar una mujer Pues tenía una mujer delante y la dibujaba Si uno iba a dibujar un perro Pues tenía un perro y lo dibujaba Y ahora tendría que ser igual Ahora tiene que ser lo mismo, ¿no? Porque si tú vas a dibujar una mano Pues tú tienes manos Puedes mirar tus manos Y dibujarte la mano O hacerte una foto a la mano Y dibujar la mano en esa perspectiva En esa forma o lo que sea Entonces en nuestros dibujos Lo suyo es que ya en un principio Tengamos muchas referencias De qué tipo de dibujo queremos hacer Perspectivas de cosas Encajes de cosas Tomar muchas referencias de todo Y a medida que vaya avanzando la ilustración Si necesitamos una referencia concreta De una perspectiva concreta O de un nuevo objeto Que queramos meter en nuestra ilustración O lo que sea Lo suyo es buscar una referencia Tener varias referencias de eso Y aplicar esas cosas Que estamos viendo en nuestras referencias A nuestra ilustración Siguiente punto Punto número 6 Girar el papel para favorecer el trazo El trazo de nuestra mano De la mano del ser humano Del brazo del ser humano Tiene una forma concreta Que es la más cómoda Podemos hacer trazos En esta dirección En esta, en esta Lo que sea Pero el trazo natural es este Como si fuese un compás El punto de apoyo Y pintamos ahí Y otro punto de apoyo Sería la muñeca Y ahí Para trazos más pequeños Por ejemplo Si en nuestro papel Tenemos que hacer un trazo Así, digamos ¿Por qué no vamos a girar el papel Y vamos a hacerlo En la manera natural Digamos que sería La más cómoda para nosotros? Entonces Gira el papel Siempre que lo necesites Para hacer los trazos De una manera cómoda Esto te va a ayudar A que los trazos sean Mucho más limpios Mucho más regulares Y que estés mucho más cómodo A la hora de hacerlos Punto número 7 ¿Cómo aprendo? Hay mucha gente que pregunta ¿Cómo puedo estudiar? ¿O qué tengo que estudiar? ¿O cómo aprendes a dibujar? ¿Cómo... Este punto es la observación ¿Vale? Ya hablamos de referencias En un punto anterior Y este también se va a basar en eso ¿Sí? Tú tienes referencias De artistas que te gustan Artistas que para ti Son gente molona Que hace dibujos muy molones ¿No? Pues para aprender Yo creo que lo básico Es elegir todos estos artistas Que te interesan Que te gustan Y aprender de sus ilustraciones O sea, estudiarte sus ilustraciones ¿Por qué funcionan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? ¿Por qué trabajan esta línea así De esta forma? ¿Por qué no es una línea así En vez de así? ¿Por qué hacen estas manchas? ¿Por qué utilizan estos colores? Eso es Entonces, coger todas estas ilustraciones Tratar de entenderlas Y no se trata de copiarlas Y de rehacerlas O lo que sea Sino de entender Esos conocimientos Entender por qué funcionan Y aplicarlos tú En tu propia movida ¿No? ¡Oh! Este punto me gusta Punto número 8 Entornar los ojos Esto de entornar los ojos Seguramente lo hayáis visto En muchos sitios O a lo mejor, ¿no? Igual está un poco pasado de moda Pero es algo fundamental En el dibujo Y os voy a explicar Para qué se utiliza Por si acaso alguno no lo sabe Al entornar los ojos Y mirar nuestra ilustración O nuestro modelo O lo que sea Vamos a omitir ciertos detalles Y entonces nuestra imagen Se va a simplificar Al cerrar los ojos Es como que todo se va A desenfocar Y vamos a ver Cosas generales, ¿no? Manchas generales Colores generales Formas generales Sin que los detalles De todo nuestro entorno Nos afecten Así que estoy afectado, sí Esto se utiliza sobre todo Para mirar hacia el modelo Y entender el modelo A la hora de pintarlo, ¿no? Tú miras al modelo Y haces el canero así Y entonces ves las formas generales Entiendes muy bien Los grises Ves dónde están Los negros más negros Ves dónde están Los tonos medios Dónde están los blancos puros Ves dónde está Toda esa gama Y ves los colores de base Tranquilamente por eso Porque no te están Saturando a detalles Sino que simplemente Puedes ver manchas Formas Muy simples Me explico fatal Y en este punto He incluido también Mirar de lejos, ¿vale? Muchas veces Al igual que en puntos anteriores Nos metemos en nuestra ilustración O incluso nos metemos En este caso En puntos muy concretos De nuestra ilustración Si vamos a dibujar un ojo Nos metemos ahí El ojo, el ojo, tal Y tenemos el resto de la cara Pintada Y estamos solamente con el ojo No Mira tu ilustración de lejos Y empieza a pintar el ojo Desde lejos Para que tenga sentido Y coherencia Con el resto de la ilustración Si empezamos a pintar el ojo Ahí Tiki, tiki, tiki Y de repente Vuelves a mirar la ilustración Y el ojo está mal encajado Tiene un estilo totalmente distinto Al el que estabas dibujando El resto de la ilustración Y deja de tener coherencia Y deja de tener sentido Por ningún lado Entonces Mira la imagen de lejos Si necesitas para un detalle Sí, pues acércate un poco Y lo haces Y vuelves a mirar de lejos Importante Mirar la imagen en conjunto No estamos dibujando únicamente Un ojo El ojo, el ojo Mírala completa Para que tenga sentido De por sí Entera Punto número 9 Suelen decir que para aprender a dibujar Hay que dibujar todos los días Hay que estar ahí a tope Yo os voy a decir justo lo contrario Que no hace falta que dibujéis todos los días Si podéis dibujar todos los días Si tenéis ganas de dibujar todos los días Hacerlo Pero si no tenéis ganas un día No os obliguéis No necesariamente necesitáis dibujar continuamente todos los días O sea, podéis salir a daros un paseo Y observar Y aprender del entorno No hace falta estar todo el día dibujando Si uno no tiene ganas ¿Por qué? Porque si vas a estar obligándote continuamente Día a día a dibujar Como un pobre muchacho ahí Trabajador de la mina Pues vas a acabar odiando el dibujo Y eso no es lo que quieres Tú lo que quieres es aprender Entonces Hay muchas formas de aprender a dibujar Que no sean simplemente dibujando y dibujando Y practicando y practicando Eso es un error Que yo creo que se comete mucho Es necesario practicar mucho Pero no es lo único que tienes que hacer También puedes salir a observar Ver películas Ver fotogramas de pelis Y ver por qué funcionan Qué encajes tienen Que estudiar Por otro lado Que no sea simplemente estar ahí dibujando Dibujando Porque hay días Que no tienes ganas de dibujar Que no tienes Imaginación O ideas Que dibujar Y entonces te obligas a dibujar A dibujar Venga pues voy a dibujar Esto Uff no me apetece Pero es que tengo que dibujar Tengo que Puedes hacer otras muchas cosas No te obligues a dibujar Continuamente Y por último punto número 10 Que está relacionado un poquito Con el anterior Pero que lo he puesto aparte Porque me parece fundamental ¿Vale? El punto número 10 Es disfrútalo Disfruta dibujando Cuando lo hagas Hazlo disfrutándolo al 100% O sea Ponte cómodo Ponte musiquita Si te apetece Hazlo con amigos Hazlo... No sé Juega Investiga Disfrútalo Experimenta Busca cosas nuevas Practica con nuevos materiales Disfrútalo La clave de todo es disfrutarlo Yo es algo que muchas veces Me falla Porque me obceco Me meto dentro de la ilustración Espero un resultado muy concreto Y al final acabo Odiando todo ese proceso Todo ese trabajo Y es lo peor Yo disfruto mogollón Viendo como otra persona dibuja Y como disfruta de ese proceso Y me encantaría poder disfrutar así Siempre Pero si es verdad Que alguna vez No soy capaz de ello Por eso Os invito a que vosotros disfrutéis siempre Yo es algo que estoy intentando cambiar Y tratar de hacer De que siempre que dibuje Disfrute como un niño pequeño Me parece Fundamental Porque a fin de cuentas Vas a dibujar porque quieres Vas a dibujar porque te apetece Vas a dibujar porque te gusta Entonces Disfrutar Así que nada chicos Estos son mis 10 trucos Para dibujar mejor Espero que os hayan servido de mucho Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado el vídeo Darle un like caso ahí para arriba Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Que seáis felices Chicos